Por eso es que tengo un solo discurso y yo no miento a nadie, si es de decir no lo digo o no, si es de decir si lo digo o si, pero con justificaciones, no por querer quedar bien con un grupo y después querer quedar bien con otro grupo, entonces esto para que ustedes conozcan y sepan cómo actúo. Ya lo dijeron ustedes, un problema que lo generó un comité de ferias, lo generaron en otro lado, despertaron expectativas en ustedes sin conocer la problemática económica, sin conocer las ordenanzas que se regulan y rigen aquí en el Cantón Loja. Y claro, cuando ya está el problema en su adolescencia, hay que echarle el muerto al municipio, ¿no es cierto?, porque allá no les han dado ninguna solución, ni en la gobernación, ni en el comité de ferias. Simplemente se daban las manos de haber generado una falsa expectativa, en el fondo haberlos engañado, porque no hay otra palabra, porque no encuentro otra palabra. Tenían que saber cuál es justamente la situación de la economía en Loja, que es muy diferente al resto del país, totalmente diferente. Aquí no existen fábricas, aquí no hay industrias, aquí no hay nada. Entonces la economía, la población económicamente activa que hay aquí se dedica a un comercio. Se dedica por lo menos un 33, 35 por ciento al comercio, al comercio de la venta. Y eso hay que decirlo muy claramente. Pero hay gente que no conoce eso, pues. Entonces despiertan las falsas expectativas y despiertan ilusiones y por aquí por más allá. Y cuando ya sale el problema, echándolo en el muerto al municipio. Y ahora que estamos a la entrada de elecciones, entonces mejor cae como Anillo Atero, que le vaya a que el alcalde dé la solución, porque él es Salomón y él tiene la sabiduría para darse. No, no tengo ninguna sabiduría. Yo lo que hago es cumplir las leyes. Y dentro de las leyes ustedes pueden trabajar. Ese es todo el tema. Aquí no hay para qué romperse la cabeza de que aquí nos apoya este. No, no, no. Aquí hay leyes, las cumplen. Yo soy una persona que sí doy facilidades, eso sí, porque sí es mi potestad dar facilidades. Hasta para que paguen los impuestos doy facilidades.